¿Qué es la basura? ¿Qué es la basura que podrían utilizar esa basura como materia prima para fertilizante a costo cero para el municipio? Hay que escuchar propuestas no de empresas estafadoras. Hay que escuchar propuestas no de empresas estafadoras. No entiendo las razones para que todos los alcaldes que han pasado por Guarnet, inclusive el actual, hayan recibido ofrecimientos de empresas que quieren instalar una fábrica de reciclaje de basura, de industrialización de la basura a costo cero para el municipio. Hay que escuchar propuestas como anterior, lo han escuchado de vigencia de acá, tal vez compañero Raúl lo escuchó por ahí, pero tiene que haber propuestas serias de empresas estables y no empresas estafadoras, como a 20, a 30 ya hemos escuchado nosotros, pero ninguno justifica. Tiene que haber propuestas serias de empresas estables y no empresas estafadoras. Ese incumplimiento está provocando, está poniendo en riesgo la salud de la población. Nadie lo quería escuchar en el municipio de Guarnet, ni en el consejo, tampoco en el ejecutivo. Una propuesta que menciona, varias propuestas, no puede mencionar propuestas, pero creo que bien y cabeza no tiene, primero tiene que haber una propuesta de una empresa seria. Primero tiene que haber una propuesta de una empresa seria. Yo soy un político que transitoriamente y circunstancialmente estoy siendo un cargo público de una autoridad electa, pero yo, si digo, tengo un trabajo conocido y no tengo por qué esconderme. No, la verdad, las propuestas que él hace, yo lo veo propuestas más políticas, ni siquiera da ganas de mencionar, más bien decirle a Raúl que vaya a trabajar, que vaya a trabajar de lunes a viernes y que no trabaje solo a la hora de ir a seccionar. Que vaya a trabajar de lunes a viernes y que no trabaje solo a la hora de ir a seccionar. En el funcionario público, claro, yo no soy un calientaciento. No saca nada, Guarnet, con que yo esté sentado ahí en mi escritorio, si quiere ocho horas al día y no produzca nada. Yo produzco cosas, ¿no? Y también fiscalizo. Respecto a mi presencia o a si iría o no a trabajar, yo quiero recordar que el estatuto del funcionario público establece que la autoridad electa no tiene el mismo régimen laboral que los funcionarios públicos designados. Entonces, yo estoy cumpliendo con el reglamento del Consejo Municipal. Que vaya a trabajar de lunes a viernes y que no trabaje solo a la hora de ir a seccionar. Que vaya a trabajar de lunes a viernes y que no trabaje solo a la hora de ir a seccionar. Un adicional, yo no tengo asesor. Dejado en el Consejo Municipal que no tengo asesor. Yo tengo una sola secretaria nada más. Todo lo demás lo hago y yo. Eso es simplemente lo que le puedo decir. Yo, como toda la gente conoce, y como alguna vez lo dijo el colega Otto Ritter, yo soy un político con profesión. Soy un profesional de la política. Yo no vivo de la política. Yo soy socio de un estudio jurídico y yo sigo trabajando como socio en ese estudio jurídico. Entonces, no tengo por qué conterlo. Las propuestas que él hace, yo lo veo propuestas más políticas. Ni siquiera da ganas de mencionar. Me he referido simplemente a una empresa que vino el año pasado y que estaba con esa propuesta. Que vaya a trabajar de lunes a viernes y que no trabaje solo a la hora de ir a seccionar.